Loco, 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 loco. Esa negra sin que sabe el mujer, siempre a la puesta, cuando se pone a mediar, es esa negra que a ver si a su vez. Esa negra, que da lo que sea Ella cumple, ella baja Esa negra sabe mover Y aseguro que la negra Esa negra, esa negra es tu Esa negra baila Esa negra, esa negra es tu Esa negra, esa negra es tu Esa negra sabe mover Y aseguro que la negra Esa negra, que da lo que sea Esa negra, que da lo que sea Esa negra, que da lo que sea Esa negra sabe mover Esa negra, que da lo que sea 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 Lo cual, hemos modificado el show Y hemos puesto algunas canciones Que hace mucho tiempo que no hacíamos Y canciones nuevas, que estamos presentando De este último material, una cerveza Y dentro de muy poquito, la idea era Sacarlo el 7 de septiembre, una canción nueva Pero bueno, nos llegamos a tiempo Con la edición de todo Así que va a salir dentro un poco La idea era presentarla esta noche Pero no vamos a poder Vamos a continuar con esta canción Vamos a viajar un poquito Aquí cerquita, aquí nomás A Rumanía, con esta canción Delicioso Oh 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 ¡Vamos! 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 Me toco miedo las palabras que te doy Y dale, 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 dale Mi señorita suave Dame que te quiero suave Mi uve de tu palco Dame tu, dame tu, dame tu Dame que te quiero suave Mi uve de tu palco Dame tu palco Mi uve de tu palco Dame, 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 dame que Araceli estaba cantando arriba mío diciendo, mirá que está cantando cualquier cosa es así, ¿no? Vamos a continuar, ahora sí con esta canción Damián cuando quieras 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 Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Y tú fuiste toda mi 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 vida La vida estará, no hubo razón para que tú Trámate a todos mis sueños, mi vida, mi alma Mi corazón, ven, ven, devuélveme la voz De tu alma, de tu voz, devuélveme la vida Y tú, tuve, 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 tu